Hola chicos, espero que estén súper súper bien Mi nombre es Mauro Gameplays Y hoy estamos aquí con mi primo Michael Y hoy vamos a hacer la batalla challenge Esta es la de él y esta es la mía Por cierto, vean su video Yo la dejé parada una vez de tapita Era reto dejarla de tapita Y la dejé parada Bueno, el video den like, suscríbanse a su canal Y bueno, vamos a empezar ¿Quién va primero? No, 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 no El frío es el río El frío es el río El frío es el río Qué nerviosa Qué nerviosa y el que pierde, no se ve boludo y el que pierde, no se ve y el que pierde, no se vea 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 y bueno gente de YouTube, espero que les haya gustado like, suscríbanse y adiós activan la campanita de notificaciones y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse a su canal den like, dislike, no y bueno, espero que les haya gustado comenten abajo comenten abajo y chau